¡Suscríbete al canal! En el canal de clavados Plataforma 10 metros femenino, Kuk Jang Kim de Corea del Norte consiguió el primer lugar, histórico para su país al ser la primera medalla dorada en la historia de este deporte, que consigue esta joven de 16 años que registró 397,5 puntos. El segundo puesto fue para Kian Ren de China y el tercero para Pandelela Pang de Malasia.